Pues como zona de pesca lógicamente me quedo con el rinconcito, este tramo aquí en el mapa, este trocito de mar que es único, es único, en especies no creo que haya otro lugar donde podamos coger tantas especies como aquí, diferentes, este estrecho de libertad, esta zona aquí de la punta de Tarifa, pues lo conocéis seguramente, ya por practicar aquí la pesca o por vídeos, por oídas y la verdad que el sitio que que conozco varios más he estado pescando en otras zonas pero sitios como este y más un criado aquí en Tarifa como soy yo, pues no lo cambio por nada, es con lo que me queda. Pues señuelos que últimamente estoy usando y que no puede faltar en ningún día de pesca precisamente lo tenemos por aquí, que son los Hinchikus, ya sea el modelo esquila, el Cheriku, va los dos estupendamente, en especial el 200 gramos que para las profundidades en las que aquí pescamos para buscar el bocinegro, que es la especie que más tenemos en esta zona, pues uno de los que más uso porque en efectividad demostrado, demostrado que es de lo mejor que he usado, un movimiento muy muy natural que engaña a cualquier depredador, no solo al bocinegro, con este señuelo pues cogido de todo tipo de especies, el exceso tiene esta posibilidad que de bocinegro, zama, meros, dentones y este es el que últimamente matizamos. Como anécdota de pesca, igual que todos nosotros aficionados a la pesca tendremos diariamente más de una, más de una seguramente. Quizás la que recuerde así de, que más recuerde fue de la manera que cogí mi primer mel, pescando Algin, que antes, antiguamente no Algin, antiguamente era pescar a lo loco, se llamaba aquí en la zona, que era pescando con las aparejas de mano, con un chivo, el típico chivo de toda la vida de Dios, la muestre, el chivo de metal, con los anzuelitos y a mano. Y recuerdo que salimos un día a pescar a probar, el primer día, vamos a salir a pescar, vamos a pescar a lo loco, como se llamaba por aquí, y vamos sin tener idea de nada, y echamos el lance, un lance, otro lance, nada, nada, y una vez el lance pues se queda en el fondo enganchado, y con las manos, lógicamente, pues no podías tú recuperar ni reventar el aparejo. Y le digo a mi amigo, oye Quillo, arranca y vamos a sacar de un motor. Amarramos en la vista, le damos marcha al motor, marcha, 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 y cuando me pregunta, ¿ha salido? Digo, no, está, está duro todavía, parece que sí, parece que no, vale, dale marcha, dale marcha, 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 y cuando tiramos, miramos hacia la copa, vemos una mancha marrón encima del agua, parece que hay algo ahí en el aparejo, empezamos a recuperar, y así fue como cogiendo nuestro primer, sacándolo con el motor de la piedra. Así fue, esta es la anécdota que más tengo así de pena. Bueno, en la captura con la que soñamos, creo que el 99% de los recreativos y pescadores aficionados a la pesca, pues lógicamente es el atún rojo. El atún rojo es la especie que todos ansiamos y deseamos tener un combate de mano a mano con el Gran Rey del Estrecho, y por suerte vivimos aquí en el Estrecho, y lo tenemos todos los años, y estamos deseando de que llegue la fecha para tener un combate con el Gran Rojo, y es la especie con la que sueño, que ya, por suerte, la tengo ya más que esa realidad, pero seguimos soñando año tras año con ella, y deseando que llegue la fecha para estar otra vez en combate. Pues la pesca deportiva para mí es, ha sido y será siempre la ilusión por la que uno tiene con este mundo maravilloso que nos engancha a todos, que el que los pruebas repite, y recuerdo desde chico que uno iba con mi padre, con mi tío, con mi abuelo, con mi hermano, y era la ilusión que tenía uno de decir, oye, que mañana vamos, que mañana vamos, y ahora, 40 años después, pues la ilusión sigue igual o más, porque si mañana sale uno a pescar, estábamos que pensando y, que mañana vamos a pescar, que bien, que esto, lo otro, y es una afición que engancha, que quizás de ella haya aprendido a respetar mucho el medio ambiente, con el tema de, de especies, de, de pescado inmaduro, de soltar una especie, de no soltarla, de después disfrutarla con los amigos en la mesa, es algo que, que lo, lo conoce, lo vive, y seguramente igual o más que yo, y eso es lo que puede ser la pesca deportiva, que espero que nos falte, y que sigamos disfrutando de ella durante muchos años. Gracias por ver el video.